Estamos ahora inmensos, como bien han dicho en la presentación de la gira, que se llama Todavía. Después de hacer un disco, como hoy es siempre, con una gran producción, con una gran banda, me apetecía un poco volver a la raíz, volver a la esencia, y grabamos un disco muy bonito que se llama Todavía, que consistió fundamentalmente en juntar unos cuantos amigos en una hermosa casa en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, grabamos una suerte de guitarreada, agarré la guitarra, repasé viejas canciones, hice alguna versión, y aquello dio, bueno, se generó un ambiente muy bonito, que yo creo que quedó registrado en ese disco, que es el que nos ha llevado a emprender una gira de acústico, un poco cuando yo empecé hace más de 20 años, lo hice, lo hacía así, con mi guitarra al hombro, tal y como estamos emprendiendo ahora esta gira, siempre tratando de darle un carácter teatral. A mí me gusta entender que los conciertos son algo más que una mera sucesión de canciones, me gusta también pensar en el concierto como un relato, me gusta mucho contar historias entre canción y canción, y bueno, es eso, supongo que es lo obligado cuando se cumplen 20 años hacer balance, y la mejor, la forma más honesta de hacerlo era a través de este disco y de esta gira acústica, y en esas estamos, así que bueno, aquí estoy, si tienen alguna pregunta que hacer o algo, pues, yo encantado de responder, si puedo. Bueno, ya habíamos tenido la suerte de venir hasta aquí, el hecho de emprender una gira de estas características, con la guitarra al hombro, nos permite llegar a otros lugares a los que convengamos que es difícil llegar de otra forma, con grandes producciones, me permite otra aproximación al público, como digo, ya habíamos estado aquí, una de las cosas más bonitas que quizá me ha dado este oficio es poder recorrer este país como lo he hecho, he tocado, creo, en todas las provincias, he encontrado un público que ha sido muy generoso conmigo, que me ha llevado a vivir, en lo profesional, momentos inolvidables, y bueno, y también son muchos los vínculos que tengo con esta tierra, porque son más de 20 años visitándola, mis mejores amigos son de aquí, tengo una hija de 5 años que mezcla el vos con el tú, porque su madre es de Buenos Aires, y parte de nuestra familia está aquí, así que son muchos los vínculos, y una de las cosas más bonitas, como digo, que me ha dado este oficio, ha sido poder viajar como lo he hecho, por toda Latinoamérica, por toda España, y poder encontrarme con un público como el que nos hemos encontrado aquí en anteriores ocasiones, y como lo que espero que nos encontremos también mañana en el concierto. Ismael, primero, antes que nada, agradecerte estar nuevamente en la provincia, y una pregunta muy importante, ¿cómo nace la inspiración? ¿Cómo escribir las letras increíbles que tenés? ¿Dónde surten todas estas cosas? Bueno, supongo que uno compone a lo que le emociona, bueno, en general los músicos, los compositores son, a mí me parece que son como niños chicos, que no saben afrontar el miedo y la soledad, fundamentalmente se escriben canciones para combatir el miedo a la soledad, uno se sube al escenario porque necesita sentirse acompañado en sus dudas, en sus búsquedas, y supongo que eso es lo que primero a uno le mueve a escribir y a componer, luego hay muchas cosas, supongo que de alguna manera inspiran canciones, desde los encuentros y desencuentros sentimentales que uno puede vivir, a la visión de un mundo desigual. Yo creo que el reto es ser permeable y ser capaz de emocionarse ante lo que ocurre a tu alrededor, para no perder precisamente la inspiración, para no perder la capacidad, y yo creo que ese es el reto, con el paso del tiempo, uno tiende quizá a posiciones más cómodas, en las que uno se encierra en su burbuja, y yo creo que eso es un cierto peligro para el escritor, para el compositor, porque te aíslas de la realidad y que hacen un ensimilmamiento que te impide mirar la realidad de la que finalmente te has de notir. Entonces, supongo que le canto... No se trata tanto de un don o de una capacidad, sino más bien yo creo que el hecho de escribir canciones resulta de una discapacidad, que es la incapacidad del músico para asumir, para renunciar, renunciar ante el paso del tiempo, renunciar ante el amor, renunciar ante tantas cosas, y ante esa capacidad uno necesita, como digo, sentirse acompañado, sentirse menos solo, y así surgen las canciones. Hola Ismael, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Posadas. La consulta básicamente, decías esto, ¿no? Ver la realidad. Desde tu primer disco ya, y en el segundo también, te moviliza mucho las causas sociales, tenés mucho compromiso desde eso, ¿no? Tu mirada, tu perspectiva, también desde lo político. Escribiste algo para las madres de Plaza de Mayo. Hoy, mirando la Argentina, ¿qué te sensibiliza más? ¿Qué canción podrías componer y que te movilizara, ¿no? ¿Alguna situación en particular, alguna lucha que tenga la República Argentina, su sociedad, los oprimidos, las mujeres? Bueno, por desgracia, no solamente en Argentina, sí. Yo creo que en un contexto global hay canciones que compuse hace 20 años que adquieren una cierta nueva vigencia. Yo compuse, por ejemplo, Papá, cuéntame otra vez, desde la perspectiva de un hijo que le echaba la bronca a su padre porque el mundo que le tocaba vivir era un mundo desigual y muy diferente a aquel por el cual había luchado, ¿no? Aquel que había soñado. Y ahora la canto desde otro lugar, pero sigue teniendo vigencia. La canto desde la perspectiva de un padre que trata de encontrar un relato para su hijo ante la visión de un mundo también desigual. Muy diferente a aquel que me gustaría que heredaran nuestros hijos. Y vivimos en una situación, en algún punto de retroceso en cuanto a derechos y libertades. Nosotros hemos tenido elecciones hace poco y por primera vez hace mucho tiempo la ultraderecha ocupa lugares en las instituciones, tiene representación en los parlamentos y demás, ¿no? Que era algo que viene ocurriendo en toda Europa y que tiene su reflejo también en Latinoamérica con el gobierno de Bolsonaro y algunos otros con el gobierno de Trump que suponen, claro, el retroceso en cuanto a la lucha por los derechos humanos y en cuanto a la igualdad y la justicia social. Entonces, es curioso. Yo creo que en España y yo creo que en Argentina ha ocurrido un poco, se han roto unos ciertos consensos. Había un consenso en el que, por ejemplo, eso se decía que la lucha por los derechos humanos era algo incuestionable. Bueno, nosotros ahora nos vemos debatiendo cosas que eran algo tan reprobable que no tenían lugar ni en las tertulias televisivas ni en los parlamentos, ¿no? Desde, pues eso, de eliminar la sanidad universal para los inmigrantes o muchísimas otras, o quitar ciertos derechos o cuestionar la sanidad pública, el estado del bienestar, algo que era insospechado. Y aquí ocurre de cierta manera algo parecido, ¿no? Porque me han preguntado, me han salgado de las Madres de la Plaza de Mayo y cuando yo compuse esa canción la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo era algo incontestable, incuestionable, la lucha por los derechos humanos. Y a día de hoy, a mi parecer, aquí en Argentina, en el marco de una Latinoamérica en retroceso en muchos aspectos, de repente eso también se cuestiona. Y se cuestiona desde ámbitos políticos de una manera muy irresponsable. A mí lo que más me preocupa, que es algo que ocurre en Europa y ocurre también en Latinoamérica y que era algo que se venía avisando desde hace tiempo, es que es cierto que existe una sociedad que está desencantada con respecto a los políticos, con respecto a los partidos políticos convencionales, ¿no? y tradicionales. Lo malo es cuando ese desencanto se contagia a las instituciones, es decir, la gente ya no solamente no cree en los políticos, sino que deja de creer en las instituciones. Y lo malo no es que deje de creer en las instituciones, es que deja de creer en el modelo democrático. Y de repente se acerca a posturas demagógicas intolerantes que creíamos desterradas y propias del pasado. Eso es algo que viene ocurriendo de manera global y ante lo que hay que estar alerta, ¿no? Hay que exigirle, en ese sentido, a los políticos que se acerquen a la realidad y que, sobre todo, que también esto es válido para Argentina, que recuperen una mirada a largo plazo que han perdido. Es decir, que no piensen solamente en el rédito electoral, pensando en las próximas elecciones, sino que piensen en un proyecto y en un modelo de país sostenible en tiempo y que responda a las necesidades reales de la mayor parte de sus ciudadanos. Yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Ahora nosotros en España tenemos la amenaza de que probablemente se vuelvan a repetir elecciones. Y eso dice mucho de una clase política o sobre todo de una clase dirigente política o de cierta clase política que es incapaz de entender que las cosas cambian, que no se pueden aferrar al poder y que no pueden tener un sentido patrimonial del poder. Y bueno, uno, el cantautor, la tradición del cantautor conlleva tener una cierta mirada crítica y exigente hacia la realidad y supongo que ahí nacen canciones como La Madre de la Plaza de Mayo y como muchas otras canciones que han ido surgiendo durante estos 20 años que hablan de ese mundo mejor con el que muchos soñamos de nuestra necesidad de tender, de establecer espacios de encuentro para no sentirse solo ante la adversidad que para lo que sirve la música. Una canción probablemente no cambie el mundo pero sí nos hace sentirnos acompañados en nuestros anhelos y eso es tremendamente útil en los momentos de adversidad. Saber que no estás solo te ayuda a recuperar tu conciencia en lo que respecta a tu capacidad para influir. En tanto que estás acompañado puedes influir. Y el gran peligro en este, y ya termino en un contexto así, es que la gente cree que no puede influir. Es decir, cree que con su voto no cambia nada. Y esto es terriblemente triste. Quizá ojalá las canciones sirvan para atender vínculos en una sociedad y que se atomiza así, y que de alguna manera nos estamos aislando unos de otros. Vaya, rollo soltado. Ismael, Hiciste dos películas, hiciste un disco para chicos, dedicado a los chicos, he escrito un libro, ¿qué más podemos seguir esperando, Ismael? ¿Cómo te sentís también cubriendo otras partes del arte? Bueno, yo me he dado cuenta escribiendo, sobre todo el último libro de relatos, que a mí lo que me gusta es contar historias. Por encima de cualquier cosa. Quiero decir, cantar me gusta mucho, estar sobre el escenario es muy divertido y me llena y me satisface, pero lo que realmente me interesa es contar historias. Y el formato, bueno, pues a veces es a través de la canción, a veces del relato. Me gustaría escribir una novela, he escrito alguna obra de teatro, he escrito también musicales para niños. A mí lo que me apasiona es eso, es contar historias. Entonces supongo que seguiré inventándome nuevas formas de contar historias propias, ajenas. Por lo general yo creo que para contar historias hay que saber escuchar y quizá y vuelvo a lo de antes, con la necesidad de ser permeable. Y bueno, pues en esas estoy. Películas, pues no sé, estoy ahora trabajando en un proyecto que quizá vaya en esa dirección, estoy pensando también, tengo un proyecto de novela, sigo trabajando en mi infantil, o sea que no me aburro, la verdad es que tengo demasiadas cosas, pero bueno, es así. Uno tiene la sensación de que en la carrera musical es como montar en mi vida, en cuanto dejas de medalear las dificultades se caen. Y yo tengo la sensación de estar pedaleando durante veintitantos años y convengamos que no ha habido muchas cuestas abajos en todo este tiempo, pero bueno, alguna vida en la que uno se ha podido relajar. Entonces esa sensación de pedaleo, de estar trabajando permanentemente es casi algo inherente a mi forma de entender mi trabajo. El trabajo consiste en eso, en crear, en embarcarse en nuevos proyectos y en esas estamos. Bueno, pues sí, hemos terminado. ¿Hemos terminado? Yo quería hacer una pregunta. Ah, bueno. Sí, estaba viendo tu biografía, venís, de padre, de poeta, periodista, sí, tu mamá, antropóloga, que trabaja en la justicia también, ¿no? Un poco, bueno, aprendiste, te nutriste de esas bases, de esos pilares que son fundamentales para la formación, ¿no? Del ser humano. Sentís que sos el reflejo de eso que aprendiste en la casa, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo sería, tenés 45 años, de aquí en adelante, ¿cómo te ves? Bueno, lo primero, claramente, el contexto en el que he crecido, no ya solo porque mi padre es periodista, efectivamente, ha escrito sin preversos, mi madre siempre ha tenido también inquietudes literarias, a día de hoy, con sus 70 años, sigue estudiando. Es el barrio también en el que he crecido, yo he crecido en un barrio al sur de Madrid que se llama Vallecas, en el que el contexto vecinal, el ambiente vecinal es casi familiar, mi familia era mi vecino, vivíamos con las puertas abiertas. cuando se conocen mis padres en ese barrio, era un barrio de chabolas, de casas bajas, de calles de tierra, al estilo, prácticamente, una guía miseria, ¿no? En el sentido de que era el retrete compartido, calles sin urbanizar, la parroquia era como el centro cultural y económico de un poco de todo el barrio, Sola Vallecas, un barrio que crece y que se forma fundamentalmente por inmigrantes que vienen de toda España, del interior de toda España, de diferentes provincias, buscando un futuro mejor para sus hijos, ¿no? En ese contexto se conocen mis padres y es un barrio muy particular, un barrio con una identidad muy clara que te genera conciencia de clase, en el que te enseñan muchas cosas de alguna manera, ¿no? Un barrio en el que los problemas de tu vecino son tus problemas y en el que hay un sentido de comunidad muy fuerte. Yo le escuché decir a Juan Carlos Morredero, un profesor de ciencias políticas en España, decir que citaba, la verdad que citaba a otra persona y decía que la diferencia entre España y Europa y Latinoamérica es que Europa tiene Estado pero no comunidad y Latinoamérica tiene comunidad pero no Estado. Y lo que definía Vallecas en aquel entonces es la ausencia de Estado y la presencia de una comunidad muy fuerte. De hecho, las primeras manifestaciones que había cuando la gente en las marchas, cuando los vecinos de Vallecas se echaban a la calle era para reivindicar cosas como que hubiera alcantarillado, como que el autobús parara allí en el barrio, para que te hagas una idea un poco del contexto del barrio en el que he crecido. Yo esa parte no la conocí, yo nací en el 74 pero sí que daba ese sentido de comunidad y eso sí que imprime carácter, por lo menos a mí, yo creo y a mis hermanos y a todos que han nacido en Vallecas por esa época y han crecido, le imprime carácter. Y en ese contexto mis padres participaban de la vida cultural del barrio, mi padre estudió también, yo vengo de una familia, pues la familia de mi padre, mi abuelo fue represaliado por luchar por la república y tenía que recorrer 50 kilómetros en bicicleta porque no le daban trabajo en su pueblo y tenía que irse a Madrid y bueno, quiero decir, en ese contexto familiar y de memoria y de barrio crezco yo. Entonces, supongo que todo eso ha determinado que a mí me diera por hacer lo que hago y por tener la mirada que tengo, como supongo que nos pasa a todos, como nos marca de alguna manera. ¿Y cómo me veo en el futuro? Bueno, pues no lo sé, creciendo como lo he hecho hasta ahora, viajando, escribiendo, como lo he hecho hasta ahora, la verdad es que me imagino pedaleando como lo he hecho hasta ahora, no sé, pienso, supongo que seguiré con la guitarra al hombro, embarcado en nuevos proyectos, en futuros proyectos, no lo sé, viajar me cuesta más, ahora con una hija de cinco años, cuando eres padre, descubres que la distancia adquiere otro sentido, de repente entiendes lo que es echar de menos a alguien, hasta entonces, hasta ahora había echado el menos muchas veces, pero era un sucedáneo comparado con lo que es echar de menos, entonces, no sé, supongo que seguiré viajando, aunque me costará más, cada vez más, y trabajando como lo he hecho hasta ahora, yo creo que el verdadero éxito en este oficio es poder seguir trabajando, la vigencia es algo precario en este trabajo, un día estás aquí y al día siguiente desapareces, ¿no? Entonces, con cada proyecto es prácticamente volver a empezar, entonces, seguir como hasta ahora, sin perder un poco el ánimo y tratando de seguir aprendiendo cosas. ¿Algún libro que te has arrancado durante tu vida? La verdad es que no, no sé, hay unos cuantos, pero bueno, hay un libro que me gusta mucho, que siempre que puedo se lo recomiendo a amigos, que se llama Matar un ruiseñor, Harper Lee, es un alegato antirracista muy, muy bonito, basado en la vida de la autora y luego yo crecí leyendo en casa de mis padres dos libros de poemas, lo que me acerca a Latinoamérica antes de conocerla es su literatura, yo crecí leyendo los poemas de Neruda, de César Rallejo, de Mario Benedetti, de Jaime Sabines y de tantos otros o leyendo la novela de Vargas Llosa de García Márquez o leyendo los libros de Galeano y de tantos otros, entonces, Cortaza y demás, entonces, bueno, toda esa literatura, todos esos libros hizo que me gustara, que de alguna manera sintiera como cercana la región y me reconociera de alguna forma, tratara de reconocer los lugares o las escenas que había encontrado en aquellos versos o en aquellos libros cuando viajaba. Pero bueno, leo de todo, también soy un lector moral de ciencia ficción, soy un friki total y me encanta, hay una autora que se llama Ursula Caledín que tiene un libro que se llama La Manezquera de la Oscuridad que es precioso y recomiendo que se quiera iniciar en la ciencia ficción y hay muchos libros. Bueno, gracias. Nada.